¿Qué es la Universidad Nacional de Cuyo? Este año la Universidad Nacional de Cuyo ha contratado para los alumnos y docentes el acceso a tres plataformas distintas de Thomson Reuters. La forma de acceder es a través de la página de CID de recursos, Thomson Reuters, y aquí van a poder encontrar el acceso a Sistema de Información Legal, Checkpoint y Biblioteca Digital de Provincia. Haciendo un clic en Sistema de Información Legal, van a poder acceder a la plataforma jurídica. El pack contratado es de arreglo profesional, que se nutre de lo que sale publicado. Dentro de lo que es la plataforma de Sistema de Información Legal, lo que tiene contratado es el pack TR Profesional. TR Profesional se compone de la Doctrina de Provincia a texto completo que sale publicado en la revista de Provincia Argentina. El sistema de Información Legal tiene la ventaja de que se pueda revisar a través de las voces. Esas voces se deben completar acá, donde dice que es el tablero de Saulo. Y la ventaja es que toda esta información previamente fue trabajada por nuestro equipo de abogados y contadores en el caso de esta plataforma, que garantizan que esta información se encuentra poseada y guisada. Esto quiere decir que si yo, y luego acá, por ejemplo, Sociedad de Personal, me van a traer todos los documentos que contengan la temática. Para poder obtener una búsqueda efectiva, yo tengo que comenzar a tripear la temática y esperar que se despliegue el buscador y me aparezca cuál es el término sugerido. Si yo tengo el símbolo más, lo puedo desplegar, entonces me va a decir cuáles son aquellos que el sistema considera sinónimos. Si yo pongo Sociedad de Suelo-Socio, yo atrajo la misma cantidad de aciertos que si yo vuelvo para Sociedad de Personal. De todas maneras, tengo que implementar un blog recomendado por el sistema para que me diga la cantidad de aciertos que tengo. Si quiero vincular alguna temática más, puedo tripearla en el siguiente arreglo que se aplica el tesauro o puedo colocar en el recuadro que dice que se cita o volvió otro texto alguna frase o palabra que se quiera encontrar dentro del contenido del documento. Si me quedo simplemente con Sociedad de Personal, voy a buscar, paso a la siguiente pantalla y del lado derecho de la pantalla, voy a cargar los aciertos, del lado izquierdo voy a tener los comandos con los resultados. Si estamos posicionados en la base de legislación, vamos a ver estos banderines. El banderín verde indica que la normativa se encuentra vigente, amarillo es que próximamente va a dar vigencia y rojo que la normativa fue derogada. Cada vez que vean la información en celeste, quiere decir que ese documento está linkeado, yo puedo posicionarme encima, cliquear y cargar el documento completo en pantalla. De esta manera, por ejemplo, accedo al artículo 1 de la ley de 7.290, me dice cuál es la temática de ese artículo. Si yo quisiera insualizar la ley completa, coloco acá, cargarte esto completo, y me abre otra pantalla donde aparece todo lo articulado de esa norma en formato 2. Entonces, del lado derecho el contenido, del lado izquierdo se habilitan diferentes comandos, en este caso tengo habilitado voces. Yo llegué a este resultado por medio de sociedad muy personal, pero si reviso el cuadro de voces, me dice que esto también contiene directorio, sociedad comercial, sociedad anónima, designación del director, síndico, etc. Si bien es una plataforma que se puede consultar físicamente desde la universidad, no tiene que estar conectado a la red de Spotify y seguir los links que son presentados a través de la página, una vez que yo encuentro un resultado, puedo enviar por mail a cualquier detección de correo en formato Word o PDF, ¿sí? Llegué acá. La dirección, clicamos en enviar, y me manda el documento en el formato elegido. Si yo quisiera, de pronto estoy en alguna computadora de la universidad o estoy con mi propio dispositivo o en el estado de Wi-Fi, puedo descargar esa información y guardarla en el escritorio de la computadora en la que estoy visualizando. Vamos a hacer tres. Esto es para ver la legislación. Si yo quiero seleccionar el producto de doctrina, vengo al cuadro de acertos, elijo la base de doctrina, siempre trabajando con el mismo matemático, en este caso fue exociado y personal. Y me voy a cargar en pantalla los artículos de doctrina según la fecha de publicación. También tengo la facultad reformando por título o autor. Abro cualquier artículo de doctrina. Entonces, me carga el artículo, texto completo, en el lado derecho de la pantalla, en el lado izquierdo, puedo aplicar las voces y sin necesidad de leer todo el documento, me va a indicar las otras temáticas que contiene. Recurso de apelación, quiebre, acreedor, ley, ejemplos, ejemplos, fagos, íntimos, juez, etc. Voy hacia atrás. Elijo de pronto la base de influencia. Me ordena también la influencia según fecha, tribunal, sala, dos partes. Si dice, por parte, es ligante, va a ser por orden alfabético. Seleccionando. Arrón un fallo. Y en este caso, comenzamos a ver que se habilitan otros botones. Quiere decir que este fallo particular tiene mayor valor arreglado. En este supuesto, tenemos, más allá del texto completo del fallo, los hechos, que encuentro, los incorreglores que ponen el contexto, los sumarios, que son típicos de la relación de nuestra editorial, y abajo, el texto completo. Puedo ir a voces. Me dice que esto, más allá de la versión de personal, trata sobre fraude de la ley, discusión magistral, etc. Puedo seguir desplegando. Tengo notas a fallo. Si me interesa alguno de estos artículos de doctrina que comentaron este fallo, puedo agarrarlo en pantalla. Puedo ver las citas legales. Doble clic, y me abre en pantalla la legislación al texto completo. O finalmente puedo ver dónde se ha publicado el efecto de la revisada en la cita de esta jurisprudencia. Vamos a ver si estás. Si estoy posicionada también en la base de jurisprudencia, y solamente le coloqué una temática para hacer el filtrado, puedo, a su vez, sumar alguna palabra o frase que quiero encontrar dentro del contenido, dentro de estos seis resultados. Puedo venir acá, seleccionar los tribunales, tengo que son de tribunales nacionales de cuatro aciertos, y dos son de tribunales provinciales. Tengo uno entre Ríos y otro de Santa Fe. O si no, puedo desplegar el listado de voces del tesauro de estos seis resultados. Si yo acá le pongo a ver más, me abre otra pantalla donde me muestra todas las temáticas que contienen los seis resultados para que yo pueda seleccionar y habilitar. En el resto de la acción de la paz, yo voy a poder hacer, si ya sé que mi investigación va a comenzar, se va a quedar simplemente en la base de doctrina, yo puedo hacer nuevamente una búsqueda temática que te habla en este reunión, palabra libre, o puedo conectarlo también con el título y autor. Puedo identificar directamente el apellido del autor o desplegar la lista de autores para ver la cantidad hacia los dos temas. Fuego, según el apellido del autor, los artículos de doctrina que publicó en la lista que hay contratada. Trae por autor, pero no conozco la temática, entonces me permite, a través del tesauro de los resultados, desplegar y seleccionar la temática. La información va a ser la misma, lo que difiere es el camino que yo le dico para llegar a ella. En jurisprudencia, lo mismo, se replica la pantalla de búsqueda, puedo colocar las voces, algunas palabras, frases que quieran encontrar en el contenido, pero ya me permite también centrar para este tribunal. Puedo elegir los tribunales provinciales, Mendoza, su tema corte, aplicar, un parámetro que no es cualquier fecha, y me va a buscar cinco tribunales. Para el supuesto la legislación es lo mismo, puedo regresar a la búsqueda de temática, pero ya me permite seleccionar el tipo de norma, o puedo colocar directamente, si coloco el número de la norma, la puedo colocar en este cuadro o en el que aparece en el acceso directo desde la pantalla de inicio, coloco el número de la norma y buscar. Más allá de doctrina, de imprudencia y legislación, el pacto contratado les incluye, ingresando a través del T.R. profesional, algunos documentos prácticos. A través de herramientas del estudio jurídico, tienen acceso a técnicas jurídicas, claves para ligar civil, laboral, comercial, penal y las cuestiones comunes por los procesos y los módulos judiciales y contractuales en web interactivo. Por ejemplo, técnicas jurídicas de inscripción y desalojo, se aportan en la general, su parla general y temática. y si esto les interesa, pueden enviar por mail, descargar y si la computadora que está consultando está solicitada para imprimir, también lo pueden hacer. Entraba esta identidad, comercial, por ejemplo, luego sociedades con cursos y quiebras, temas societarios, tengo los cuadros legales, impulsos comerciales, impulsos civiles, no me entro a procesar. A modo de mejor. Y así atrás. Eso de pronto son los modelos contractuales, de la institución, de los modelos comerciales, como dato, compra de la empresa, también hay instituciones, con los laborales, con la educación. Y tenemos finalmente los modelos societarios. Por ejemplo, acta de constatación, y estos aparecen en el cuadro interactivo. Puedo enviar encima, recuadar pieces, enviar la impresión para algo de esta manera, o me puedo enviar los documentos como a tobor y modificarlo después. Volvemos al inicio. Entonces vimos cómo hacer una búsqueda temática a través de lo que es el tesoro, colocando la voz que queremos encontrar, si no podemos colocar acá una palabra frase, si esa voz no está reconocida por el sistema, cómo podemos hacer la búsqueda en la doctrina, influencia, legislación, los aspectos prácticos del pack telepresacional, y el acceso directo de lo que sería la base de legislación. Si bien esta contratación incluye el acceso a la revista de conferencia argentina, a diario, en el caso de estar interesado, pueden venir a publicaciones y ver, por ejemplo, el diario de mañana, lo que vamos a estar entregando a los suscriptores, es el diario de la ley en formato PDF, y acceden al diario de la ley. La segunda plataforma para que se encuentran acceso es Checkpoint, que es nuestra plataforma de ciencias económicas pensada para fundadores, administradores de empresa, estudiantes, en este caso en particular, la Universidad Nacional de Cuyo contrata las bases de contabilidad, auditoría, sociedades, concursos y quieras. No tiene incluida la base fiscal. Es una búsqueda muy similar a la plataforma de sistemas de información legal, que también es a través de el tesauro. Yo acá voy a limpiar la temática a buscar. Voy a elegir y me va a arrojar la cantidad de resultados que tengo sobre la voz que he colocado. En este caso, justo con la información. Voy a buscar. Tengo un total de cuantos en todos los documentos. Del lado izquierdo me aparece la fuente de ese documento. Ya estoy por default posicionada sobre lo que es legislación, porque es lo primero que me queda en pantalla y acá hay que tener distinciones. Si tengo el banderín verde, la normativa es la vigente, el banderín rojo quiere decir que la norma se pueda traer el oro. Si tuviera el banderín amarillo, próximo a la iglesia. Si yo quiero empezar el texto de la norma, doble clic. Descarga el documento de pantalla. Sin necesidad de pronto de leer todo el articular, yo puedo venir aquí a Voces y le decir que esto independientemente de lo que está usted con infección, también trata de la ley de las sociedades, sociedad comercial, libro de comercio, representación de estados contables, balance general, balance, etc. Puedo venir a doctrina relacionada, doble clic y me va a abrir los diferentes artículos de doctrina que tiene el artículo 62 de la ley de 19.550. Puedo venir aquí una estudiante relacionada y me linkea con fallos de la corte, la ley de la Nación de las personas especiales para la A, etc. Notas especiales, que son comentarios que me hacen sobre la normativa, todo lo que aparece en el azul está linkeado al de clic y me lo paga en la pantalla en el texto completo. Puedo venir y dar las modificaciones. Si no es una plataforma de consulta dentro de la universidad, o sea, tengo que estar conectado al Wordify o a la conexión de red de la universidad nacional de Google para poder navegar sin necesidad colocar la persona de contraseña, una vez que realizo la búsqueda, me puedo enviar todo el contenido que encuentre en formato Word o PDF a cualquier dirección que yo envíe. Esto es cuando realizamos la búsqueda de margen, o sea, yo puedo colocar acá el tema dentro de los tesauros y buscar dentro de las fuentes doctrinas, pruebas de legislación, opiniones de estandes de disco, en caso de que estuviera incluida que estaba se preocupada. Si yo vengo aquí a búsquedas, puedo ir específicamente a la base que me interesa, puedo ir de pronto a legislación, elegir dentro de los emisores desplegar las diferentes opciones, elegir alguno de estos emisores o quitarlo. En este caso voy a elegir como emisor Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Selecciono, puedo elegir aquellas normas, aquellas normas permitidas por el o por aceleración que se encuentran vigentes al 3 de mayo del 2019 y puedo elegir todas las versiones para que me traiga y me traiga que son de abogadas. Voy a buscar que sale por orden y ahora cuando se cargue el resto de los aciertos voy a seleccionar las resoluciones técnicas. Por ejemplo, voy a ir a la resolución 37 del año 2013 tengo la resolución técnica que se encuentra vigente en el 37 del 2013 la puedo vender por mail imprimir o exportar este documento a un formato Word o PDF desde la computadora que estoy trabajando. Puedo ver todas las modificaciones si tienen notas especiales cuáles son las temáticas que contienen y si tienen doctrina relacionada. Por ejemplo, modificaciones texto de resolución mk 37 del 2013 doctrina relacionada y me cae a la pantalla junto con un documento de doctrina publicado en la revista Enfoques en el año 2013 que comenta esta resolución. Más allá de poder buscar esta plataforma a través de las voces, doctrinas, discredencias, distancias, opiniones, dictámenes, podremos ver todas las novedades y hacer un recupero de aquella información que visualizamos o se fue cargada y empezada en la plataforma en los últimos meses. Podemos hacer una aportación temporal de los últimos meses, los últimos 15 días. Desde la página principal tendrán el acceso directo al código civil comercial y podrán por ejemplo el artículo 1 y podrán el artículo 2 cuando usted una relacionada haciéndolo aquí y acá irán accediendo a los diferentes comentarios del artículo 1 del código civil comercial. Quieren conocer que puede ser relacionada y pueden también cargar la pantalla. Es como si tuvieran un código comentado. Con la inteligencia, voces, el contenido del artículo 1 y el código civil comercial. Y el sistema. Bueno, entonces vimos la búsqueda a través de la que es la parte principal, cómo colocamos la temática y el suelo nos lleva dentro de las plataformas en el que estábamos a ciertos a visualizar dentro de lo que es doctrina como prudencia de dictación vimos la búsqueda específica cuando venimos de pronto a la base de legislación la vamos a elegir según el sol seleccionando federaciones de consejos profesionales le podemos encontrar todas las resoluciones técnicas decidimos a novedades podemos hacer seguimiento de las últimas noticias doctrinas de la información que fue ingresada en la plataforma y si volvemos a la página principal y si volvemos a la página principal tenemos entre las cosas el acceso al código civil y comercial que nos permite visualizar el articulado completo del código doctrina y la experiencia y jurisprudencia relacionada con el código de la misma página www.sirc.org.gov.ar pueden ingresar biblioteca digital probium donde quiten el acceso que les caiga la biblioteca digital ProView, con el contenido exclusivo para la Universidad Internacional de Cuyo, con manuales, tratados y poder documentados para los estudiantes de Derecho y Ciencias Económicas, más las revistas que componen la contratación de las dos plataformas, Sistema de Información Legal y Check. Por ejemplo, podrán acceder al uso de Derecho y Ciencias Económicas de Hazaña, y dejarse con los grupos de comandos, pasando por todas las páginas. Esta plataforma, si bien está compuesta por libros y revistas, también se ha quitado su cliente, es una búsqueda de pesado. Ustedes pueden colocar acá la temática, y lo que va a hacer es traerles ese contenido y marcarles específicamente el libro y el capítulo donde se encuentra la voz accionada. La selección de idiomas, vamos a mostrar directamente con el libro. Gracias. 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 Muchas gracias. Por ejemplo, en el procedimiento tributario, la importancia de esta biblioteca es que todos los alumnos de la universidad simultánea podrán acceder al documento. Pueden navegar todos los alumnos de la universidad que estén conectados, al mismo momento, al mismo lugar. Además de usar los libros, te darán acceso a los alumnos de la universidad. A las revistas subjuntas, por ejemplo, las revistas coches. Y las revistas subjuntas. El management. Y el artículo de la revista. Esto es para que lo vean en línea. En caso de ser una revista y tener acceso a los documentos publicados en esa revista, podrían hacer la búsqueda a la otra plataforma. Y es así, porque es lo que le dan, ya lo que está es lo que está haciendo. De esa manera se te da la idea de todo el momento cuando el borde. Gracias por ver el video.